La móvil personal inició la marcha del grupo de la multisectorial liderada por Galeano, Brian. Así es, Mabel, aquí ya alancó esta primera jornada de la movilización campesina. También se acoplaron obreros, grupos indígenas y de sin techo, aquí en el microcentro de Asunción. Hace aproximadamente 15 o 20 minutos que empezaron a marchar, se quedaron primero aquí frente al INDERT a expresar algunos de sus cuestionamientos, sus reclamos respecto a cómo se estaba manejando el ente, respecto a la división de tierra, según más que nada lo que estaban comentando. Ahora mismo se están dirigiendo con el grupo marchando aquí sobre la calle Tacuarí, yendo hacia la Secretaría de Emergencia Nacional, en donde también expresarán sus reclamos, específicamente respecto al apoyo que reciben las familias productoras del campo, en esta época de sequía, de crisis, y luego de ahí ya llegarían hasta la zona, hasta frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en donde también expresarán sus reclamos acompañados de los sin techos, respecto a la situación de las tierras, de grupos que no están teniendo tierra, están siendo desalojados, según lo que estaban comentando, antes de empezar a marchar una conferencia de prensa. Se prevé que una vez terminada la marcha vuelvan a la Plaza Uruguaya, y los líderes, los distintos líderes, campesinos y obreros también en este caso, se reunirán con las autoridades del Congreso, según lo que comentaba Jorge Galeano, uno de los líderes aquí en la movilización campesina. Otro dato también que comentaron cuando estaban hablando en la conferencia de prensa, es que para el 2 de mayo se prevé una abuela general que están organizando las centrales obreras, y los campesinos e indígenas también se unirán a esta movilización que pretende parar todo el país para esa fecha 2 de mayo, así que estarían trabajando ya juntos. Esto sería como una antesala de lo que va a ser la huelga general, según estaban comentando también los líderes campesinos y los líderes de las centrales obreras, antes de iniciar la marcha, que ya está aquí por todo el microcentro capitalino, está siendo coordinado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito, y también por agentes de la Policía Nacional. Ellos están dirigiendo el tránsito y también están cuidando aquí la zona para que no ocurra ningún incidente y puedan llegar nuevamente todos tranquilos a la Plaza Uruguaya una vez terminada la caminata aquí por el microcentro de Asunción. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Brian. Quería recordar que la Federación Nacional Campesina es la organización que históricamente usa un día del mes de marzo desde hace años para venir a marchar a la ciudad. Siempre han venido y han descendido en el seminario metropolitano sobre la avenida Kubitschek y desde ahí siempre han venido caminando para recordarnos una vez más la cantidad de promesas hechas, la cantidad de promesas incumplidas. Ellos están marchando también esta mañana probablemente a una de las más históricas organizaciones de campesinos en la República del Paraguay.